Hola, aquí les vamos a mostrar algunos videos que hicimos jugando al balón Y estamos jugando con jefe, pelado, pelado, como siempre El invitado de los siempre El invitado de los siempre Ya me recuerdan en el video anterior como invitado a que se ha chilado y tal, el invitado de la box Un blog en pelarino, un blog en pelarino ¿No te seguís el video? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Iristo y el pan ya. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Yap! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Gol! ¡Hola! Aquí estamos en lo último, después de los videos que recibimos, y al nuevo corte. ¡Gol! 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 Y yo creo que salió bueno. Suscríbanse, denle like. ¡Gol! 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 ¡Síguenme en Twitter como... ...que se sirve, me dice el entorque. Como el mismo nombre. Y pues... ¡Sí! Con eso estamos. Y creo que vamos a estar pidiendo... Vamos a estar pidiendo la captura ahora. Si se podría pedir. Ahora voy a grabar el nuevo... ...seguirá... ...cosas. Adiós. ¡Chao! ¡Chao! Cómo pueden ver aquí está. Eh, señor Tricloide Tricloide, físico Y señor, adroide R2 Arquiditis Eh, que huele así Ya va